¿Pero qué pone el cartelito de Begoña Gómez, The Objective? ¿Qué pone? Porque me cortáis siempre de todas las operaciones que se ha hecho pública sobre las operaciones de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay una que me ha llamado mucho la atención últimamente y que revisaremos en este vídeo, porque esta noticia está asociada a un concepto que en España no existe, que es el concepto de primera dama, y que del ser así, de ser real, de ser verdadero, el hecho de que Begoña Gómez se haya propuesto como primera dama de España en actos con otros políticos del resto del mundo, podría suponer un grave conflicto de intereses por parte del mismo presidente del gobierno, que tendría una gravedad importantísima, tanto a nivel moral como entiendo yo también, a nivel penal, aunque sí que debemos de alertarnos acerca de la noticia que ha salido, porque hay un detalle de esa noticia que nos debe de hacer dudar acerca de la posibilidad de estar cayendo, esta vez en una manipulación por parte de los medios de comunicación. ¿Cuál es el detalle que falta en esa noticia para que de verdad podamos confiar en las fuentes? ¿Quieres saber cuál es? Entonces quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque lo vamos a analizar en detalle. Vamos a leer toda la información y te desvelaré, gracias a la ayuda del análisis psicológico, cuál es el elemento que nos debe de hacer dudar acerca de esta información, de momento, hasta que se presente esa prueba, de presentarse esa prueba, entonces sí que de quién deberíamos de dudar es entonces de Begoña Gómez. Venga, vamos con el vídeo. Recientemente ha salido la noticia de que Begoña Gómez acudió a una reunión en Rusia con ministros y políticos africanos, siendo presentada o presentándose ella a sí misma como primera dama, primera dama de España. Esto debe de llamarnos mucho la atención, porque de ser así podría ser un fraude, un uso, no sé si un fraude, pero no sabría cuál es el delito, pero debe de haber un delito, puesto que estaría utilizando primero como usurpar un cargo que no existe, por lo tanto no podría usurparse, puesto que no existe el cargo, pero atribuyéndose sí un rol institucional que no existe. Y ese rol institucional se lo estaría atribuyendo por ser mujer del presidente del gobierno, es decir, aprovechando la relación con el presidente del gobierno. Lo cual, eso no pondría a Pedro Sánchez en un apuro en cuanto al desempeño de su rol, pero sí que pondría en apuro ante la justicia a Begoña Gómez por estar utilizando un cargo que no existe y además estar acudiendo, es decir, teniendo acceso a un determinado evento en calidad de ese cargo con políticos, es decir, entrando en la política y estrechando relaciones políticas desde la puerta de atrás, haciendo uso de un cargo que no tiene jurisdicción, por así decirlo, en España, pero bueno, atribuyéndoselo. Y es más, si esa reunión solamente estaba restringida a cargos institucionales, es decir, cargos que forman parte de los gobiernos elegidos de cada país, ¿qué pintaría aquí Begoña Gómez? Puesto que los españoles no le han otorgado ninguna responsabilidad política. A ese lugar debería de haber ido un político, una política española, formalmente, con un cargo elegido formalmente o atribuido formalmente en el BOE. Bien, entonces, claramente, esto podría suponer un grave conflicto de interés, pero bueno, como yo no soy abogado, no te podría hablar del término legal, de qué tipo de delito estaríamos hablando. Pero sí es cierto que si el gobierno también era conocedor de este acto y que Begoña Gómez ha ido ocupando un rol institucional que no existe para que ni los españoles, ni las cámaras, ni las cortes le hayan dado esa responsabilidad, sería muy grave. Y siendo conocedor el gobierno de esto y haberlo permitido, sí es cierto que esto implicaría también, salpicaría, como podía decir Shakira, también al gobierno. Y aquí sí que debemos demostrar las necesarias dudas, puesto que, al parecer, Begoña Gómez fue acompañada por la ministra de Industria y Turismo Reyes Maroto. Es decir, que no era Begoña Gómez que acompañaba a la ministra, sino que era la ministra que acompañaba a Begoña Gómez. Esto desvelaría el hecho de que el gobierno estaba al tanto de esto. Y si lo ha permitido, sería muy grave. Sería muy grave que hubiese ido en nombre del gobierno una persona que no tiene atribuciones ni competencias formales para ejercer ese rol. Por tanto, Begoña Gómez, por un lado, podría estar incurriendo en un posible delito, pero también, si el gobierno es conocedor de esto y lo permite, podría también estar cayendo en un, no sé si en un delito, pero en un grave conflicto, al menos, de intereses o debería de haber, al menos, alguna responsabilidad política al respecto que debería de, a la que él se le debería de pedir explicaciones. Pero claro, ¿qué es esto de primera dama y realmente acudió Begoña Gómez como primera dama? ¿O fue alguien que la nombró como tal? Y aquí ahora está Begoña Gómez, que fruto de su ignorancia puede haber dicho la primera dama de España. Porque no es lo mismo que a Begoña Gómez la hayan nombrado terceros como primera dama de España, al igual que a mí me pueden, me pueden tildar de experto en geoestrategia, cosa que no lo soy, pero bueno, yo no puedo controlar lo que digan los demás fruto de su percepción, ¿bien? Entonces, no es lo mismo que esto lo dijera un tercero que a que se lo auto-otorgara Begoña Gómez, este título. Y la verdad que leyendo la noticia no me queda claro, no me queda claro si ese cargo fue la misma Begoña Gómez que se lo auto-otorgó o fue que se escuchó por ahí fruto de esa ignorancia de alguien. Así que, bueno, como este elemento no queda claro, la noticia para mí no es tan fiable. Y puede que estemos delante de una manipulación de alguien que tenga interés en aprovechar a lo mejor una información, digamos, ambigua con el fin de culpar a Begoña Gómez de haberse auto-nombrado de primera dama. Pero vayamos a leer la noticia y así vamos a descubrir realmente qué es lo que ha pasado. Quien se hace cargo de la noticia es The Objective, dice la esposa del presidente del gobierno, ocupó un lugar destacado en una cita en la que solo había políticos africanos. Bien, y vemos aquí en la foto Costa de Marfil, están todos los carteles de los participantes y la nacionalidad o el país que representaban. Aquí deberemos de ver si Begoña Gómez, aquí debería de aparecer en este cartel, si Begoña Gómez formaba parte, ¿no? Tenía un cartel que pusiera Begoña Gómez, primera dama, reino de España. Y no tenemos esa foto. Y me hace falta verla porque realmente yo estoy viendo aquí también el vídeo. Aquí hay mucha gente, imágenes de recurso, muy bien, tal. Vemos los carteles que hay en cada mesa. Podemos parar la imagen, pero no se aprecian. Entiendo yo que será el nombre de la persona y el país de proveniencia. Deberíamos de ver cómo fue tildada Begoña Gómez. Vamos a ver si aparece. ¿Veis que cortan la imagen y no aparece? Y deberíamos de ver también el cartelito que todos llevan colgado, que pondría el cartelito de Begoña Gómez. Si ahí aparece primera dama o esposa del presidente, pues desde luego, fíjate aquí, se ven muy bien. Se ven muy bien los cargos, ¿no? Entonces debemos de ver cómo Begoña Gómez ha ido ahí. Porque una cosa que ponga primera dama y otra cosa ponga representante ONG, no sé qué. Se ha ido como representante de la ONG, no entiendo dónde está el escándalo en la noticia. Y eso me hace pensar más, en fin, que mientras no salga ese cartelito, mientras no salga su acreditación, que es lo que pone la acreditación, yo dudaría de esta noticia y no me escandalizaría tanto. Pero vamos a leer la noticia. Ocurrió el 10 de septiembre de 2019 en la 23ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, en San Petersburgo, a quien el gobierno le ha cedido una sede que ha reformado gastándose una millonada de euros en España. ¡Ojo! Así le presentó, vale, pero puede haberle presentado mal y haberse equivocado él. ¿Qué ponía la acreditación de Begoña Gómez? Eso es lo importante, a efectos legales y morales. Las fotografías a las que ha tenido acceso este periódico ponen evidencia la presencia de Begoña Gómez en un selecto grupo en el que solo asisten las autoridades africanas junto al secretario general de la OMT, organizador del evento. Está aquí Begoña Gómez, como puedes ver, ¿vale? Al que no asistió a ninguna otra empresa privada, además de la entonces directora de la IE African Center. Vale. Ninguna empresa privada, pero sí que puede haber estado algún representante de alguna ONG, como en aquel momento era Begoña Gómez. Según fuentes presenciales, su aparición llamó la atención a muchos de los presentes que se extrañaron por la invitación a la mujer del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la gratitud con la que anunció su presencia el secretario general a la primera dama de España. La primera dama de España debería ser la reina. Ojo, ¿eh? Un lobby de lujo, dice. La sorpresa venía por la naturaleza de un encuentro al que teóricamente asisten solo ministro y el secretario general, así como las delegaciones africanas, en la que se percibió como un lujo que invitaran a Begoña Gómez a una reunión al máximo nivel, siendo representante de una empresa privada y no de una institución pública. Empresa privada, si es por una ONG, no es una empresa privada. En una de las instantáneas en las que ha tenido acceso este diario aparece la esposa del presidente en primera fila de una de las A del Palacio, Tauride, con una posición prominente tratándose de la directora del IE African Center, puesto al que había accedido apenas un año antes, en agosto de 2018, y que le sirvió para hacer lobby empresarial, según denuncian las citadas fuentes consultadas. Pues muy bien. ¿Pero qué pone el cartelito de Begoña Gómez, The Objective? ¿Qué pone? Porque me cortáis siempre las imágenes ahí donde nosotros podamos hacer un contraste, y de momento lo que nos decís aquí son puros cotilleos. La ex ministra Maroto de Palmera. Begoña Gómez fue una de las invitadas a la XXIII Asamblea General el día siguiente del encuentro en el plenario de San Petersburgo, al que asistió como entidad privada y no fue integrada en la delegación española formada por la ministra de Industria y Turismo, Reyes Marotos, y su equipo, que asistió de Palmera a la alfombra roja. Es decir, no fue integrada en la delegación española. ¿Vale? Pues entonces, ¿dónde está la noticia? Viene aparte. Para la mujer de Pedro... Junto a ella participaron también el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo Gonzalo de Aldama, como asesor de Globalia, según consta en el listado de asistentes al cónclave. En representación del holding empresarial de los Hidalgo, asistió también Lisandro Menú Marque y los dos representantes de Bacalua, Luis María Ureta y Leticia Laufer. El primero de ellos fue uno de los responsables de realizar una ponencia, presentación como uno de los ponentes del evento. Como adelantó Diogetti, Begoña Gómez, Hidalgo y Aldama mantuvieron su primera reunión privada a la conferencia de la OMT en San Petersburgo, que tuvo lugar en el hotel en el que se alojaban ambos. En este encuentro, la mujer de presidente de gobierno solicitó ayudas de patrocinio para el IE African Center. Hidalgo le solicitó también ayuda por parte del gobierno para conseguir subsanar una deuda de una empresa filial de Globalia. Aquí sí que podía haber una cuestión de intercambio, pero es entre privados, autocares de Levante SL, que estaba bloqueando un proyecto de rehabilitación de Pueblos Bonitos en el que su padre, Pepe Hidalgo, había invertido parte de su patrimonio. Una deuda de 717.000 euros que se subsanó apenas dos meses después de este encuentro y que, según fuentes de Globalia, consultada por este periódico, se hizo gracias a una aportación de capital de 1.200.000 euros. Y el resto del artículo, para no hacerlo muy largo, habla de los negocios entre Hidalgo, Aldama, Begoña Gómez, pero eso es otra cuestión respecto a lo que es el foco de la noticia. Yo de esta noticia desconfiaría, puesto que el lenguaje que utiliza es un lenguaje de cotilleo, parece el clásico cotilleo de pueblo, y además tiene cortadas precisamente todas las imágenes impidiendo que nosotros podamos contrastar qué es lo que pone formalmente en, digamos, nomenclatura del cargo de Begoña Gómez. Que luego alguien la haya llamado Primera Dama de España fruto de su ignorancia, quizás sea lo de menos. Pero bueno, debemos de valorar hasta qué punto entonces se está aprovechando un detalle para manipular al revés. Es decir, que no solo manipulan los que están en el gobierno, sino también que parece ser que manipulan a aquellos que están en contra de él, mientras no se hace público ese detalle. Yo quiero ver la foto de la acreditación de Begoña Gómez y lo que ponía al lado de su puesto donde estaba, al lado no, en su lugar, en su silla, en su asiento, el cartelito con cómo venía, cuál era el cargo que se le había asignado formalmente dentro de la reunión. Pero bueno, me gustaría saber tú qué es lo que opinas al respecto de todo esto y si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, escríbeme también, bueno, dale al like, por supuesto, pero también escríbeme si te gusta que veamos también las artimañas de manipulación al revés, incluso de aquellos que, digamos, no están en el gobierno pero aspiran a estarlo y todo su entramado de medios de comunicación. Quizás podríamos contrabalancear esto. ¿Tú qué opinas? Escríbeme, quiero saber un poquito cuál es tu opinión, dale al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!